oración a san lucas evangelista o glorioso san lucas evangelista y médico de las almas hoy me acerco a ti con un corazón lleno de fe y gratitud te agradezco por tu dedicación a la misión de llevar el mensaje de cristo al mundo y por tu ejemplo de amor y compasión hacia los necesitados en ti encuentro inspiración y fortaleza y en tu intercesión busco guía para mi vida san lucas porque fuiste un testigo fiel de la vida de nuestro señor ayúdame a abrir mi corazón a su palabra y a comprenderla en profundidad que la luz del evangelio brilla en mi vida iluminando mi camino y guiándome en mis decisiones quiero vivir cada día con la misma pasión y compromiso que tú mostraste en tu labor como evangelista llevando el mensaje de amor y esperanza a todos aquellos que me rodean te imploro querido san lucas que me conceda la sabiduría necesaria para discernir el propósito de dios en mi vida en momentos de duda o confusión ayúdame a encontrar claridad y paz que mi mente esté siempre dispuesta a escuchar la voz de dios y que mi corazón esté abierto a recibir sus enseñanzas quiero ser un instrumento de su paz llevando consuelo a quienes sufren y esperanza a los que se sienten perdidos san lucas protector de los médicos y de aquellos que buscan sanar mira con compasión a todos los que padecen enfermedades físicas o emocionales te pido que intercedas por ellos dándoles la fortaleza para enfrentar sus batallas y el consuelo que necesitan en su sufrimiento que puedan sentir tu presencia y el amor de cristo en cada momento de su camino además te ruego que guíes a aquellos que se dedican a las profesiones de la salud infúndeles tu espíritu de compasión y dedicación para que puedan cuidar de sus pacientes con amor y generosidad que encuentran en su trabajo un verdadero ministerio de sanación y servicio a los demás al reflexionar sobre tu vida me doy cuenta de que cada uno de nosotros tiene una misión única ayúdame san lucas a descubrir y abrazar la mía con valentía y determinación quiero contribuir al bien de la comunidad siendo un faro de esperanza en medio de las dificultades que enfrentamos te agradezco san lucas por tu constante intercesión que tu ejemplo de fe y amor me inspiren a vivir con un propósito claro y con un corazón generoso que al seguir tu camino pueda ayudar a construir un mundo más compasivo y lleno de luz donde el amor de cristo se refleje en cada acción amén y y y y y